Yo nunca había soñado con Omar, en vida nunca soñé con él. Y hace una semana soñé con él. Estábamos en una parranda, Jorgito Celedón, Alex Martínez y varias personas más del común, 7, 8 personas. Como son las parrandas así muy normales. Y en eso llega Alex Martínez y me dice quédate ahí que te tengo una sorpresa. Y me trae a Omar de la mano. Eso es comunicación medivínica plena. Tu espíritu conectó con su alma. Y esos espíritus que estaban rodeando ese encuentro también. Seguramente si te reunís con ellos, ese día que vos soñaste yo, algo sintieron o algo les pasó. Cuando el cuerpo físico descansa plenamente, el espíritu desprende. Y en ese desprendimiento logra la conexión perfecta con las almas. ¿Dejaste el lugar para mí, dices? Sí. ¿Sientes que Omar te comunica eso? No, Omar está. Omar está. Omar está. Cuando dices... Está complicado, me dicen, todavía no resolví lo de la pierna. ¿Qué pasaba con su pierna? ¿O qué molestia había? Omar. ¿Sí? Sí. No, yo sí tenía una molestia en la pierna. ¿Por qué él me marca resolviste lo de la pierna? ¿O algo que todavía no se resolvió lo de la pierna? Yo tenía una lesión en mi pierna aquí, sí. ¿Y cómo estamos? Ya estoy mejor. Muy bien. Pero sí la tenía en serio. Hay que avisarle. Wow. Hay que hablarle más seguido. Pero sí la tenía en serio. Necesita que... Él dice como que se lo ordenen. ¿Estás muy desordenado? No. No. Creo que tiene que ver más con lo que vas a empezar. Ok. Exacto. No. No. Gracias.